Luis Alejandro los tiene en un nuevo en vivo Aquí en Supercolchones Estamos en su aniversario Número 48 Con unas super promociones Estamos con su gerente Alejandro Vázquez, Tocayo, gracias por venir A ustedes, gracias por invitarnos a este aniversario Que tengo entendido que tienen unas promociones tremendas, ¿verdad? Sí, bueno, cumplimos 48 años en el mercado 48 años en México 12 apenas aquí en Colima Tenemos promociones ahorita con box de regalo Almohadas de regalo, protectores de regalo Aparte un 48% de descuento ¿Nos podría platicar un poco qué tipo de marcas manejan de colchones? Sí, bueno, manejamos Spring Air, Silly, America Restonic Y lo que está a tu espalda Se llama, bueno, es también de Silly Pero se llama la marca Coach Es una cama eléctrica Excelente, se ven súper cómodos todos los colchones ¿Nos podría platicar desde qué precio se pueden encontrar estos colchones? Bueno, tú puedes venir y tenemos colchones desde $2,279 pesos Hasta, bueno, depende ya de tu necesidad, de tu capacidad económica Pero desde $2,279 tenemos aquí Pueden ver que son colchones, pues, baratos Son asequibles Además, estamos en la sucursal Recordarles que estamos en la sucursal de Sendera Este, son colchones que la verdad Se ven súper cómodos Y para precios muy accesibles ¿Nos podría platicar si el envío? Porque ya sabes, son colchones pesados Y eso hay que moverlos a la casa ¿Tiene algún costo? No, no manejamos costo en el envío Va gente especializada Que sabe cómo maniobrar con este tipo de colchones Porque a veces son pesados y son grandes Entonces, va gente que se especializa en saber cómo cargar este tipo de mercancía Vamos, para que no llegue bien a su domicilio Y, pues, sin costo Hablando de costos ¿Nos podría comentar qué formas de pago tienen disponibles aquí en la tienda? Sí, claro, tenemos el efectivo El riguroso efectivo También tenemos promociones con tarjetas de crédito Seis o doce meses sin intereses Con cualquier tarjeta bancaria Y, muy bien Algo que se nos olvide comentar Bueno, no, invitar a la gente a que venga al 48 aniversario de Supercolchones Con descuentos especiales Tenemos almohadas de regalo Box de regalo Protectores de regalo Y un descuento especial Muy bien, pues, ya escucharon Hay muchas promociones Colchones muy asequibles Y otros, si tienen un presupuesto un poquito más alto Pueden venirse a buscar ahora sí que el que quieran El que se acomode más para sus necesidades Se ven comodísimos los colchones Hasta dan ganas de echarse una siesta, la verdad Y con este calor Colchones así Pues conviene tener un buen colchón, ¿no? Para poder dormir a gusto por las noches Tenemos unas promociones tremendas por el 48 aniversario Recordarles que Azucorsal se encuentra en sendera Para que vengan y compren sus colchones Tenemos también sucursales en Avenida Constitución A Cuadra y Media de San Fernando Pino Suárez, la tienda bodega Si se lo quiere llevar puede llegar ahí Escoger su colchón y ahí mismo se lo echamos a su camioneta María Humada de Gómez Y el local número uno de la Plaza de la Meda Comercial en Tecomán Como pueden ver en muchos puntos estratégicos en el estado Donde completamente cómodo El que les quede más cerca pueden ir Y ya saben, en caso de que no puedan moverlos El envío no tiene ningún costo ¿Algo más que guste agregar? Bueno, es importante recalcar que Bueno, cuando vienes a Supercolchones Vienes con gente que solamente se dedica a vender colchones No vendemos nada más No somos tienda departamental ni nada Es decir, nos especializamos en lo que es el colchón El colchón, la almohada, el protector Es el lugar ideal para hacer una buena compra Ya que todos nuestros agentes son especialistas del descanso No encuentras a nadie que no sepa decirte o asesorarte mal No se arriesgue, mejor venga con nosotros a Supercolchones Ahora sí que son expertos en este ámbito Que son los colchones Ellos te van a instruir cuál es el mejor para ti Que si tienes problemas lumbares o cosas así Ellos le saben No se preocupen por andar investigando Que aquí lo instruyen Y le venden el mejor colchón para sus necesidades ¿Sería todo por el día de hoy? Así es, Tocayo Muchas gracias por venir Y bueno, visítenos Muchas gracias por invitarnos Recuerden venir a cualquier sucursal de Supercolchones a comprar Si ya le hace falta un colchón, no lo dude Muchas gracias Soy Luis Y gracias por acompañarme en esta transmisión